me damos la bienvenida a cada persona que está aquí en esta casa estás en tu casa en el tabernáculo de la nueva alianza bienvenido en la casa del señor esta noche gloria a dios rápidamente gloria a jesús aleluya vamos a tener una lectura de la palabra de dios en esta noche aleluya los que tienen su biblia muy evidente no capaz aleluya acompañemos una lectura suya y dale som 30, som 30, aleluya salmos 30 gloria a jesús aleluya le damos la bienvenida a nuestra nuestra salmista que nos acompañe en esta noche aleluya tenemos la salmita la evangelista nadej que nos acompaña esta noche la adoradora aleluya gaer que nos acompaña y nuestra amada hermana biu que nos acompaña en esta noche aleluya y bendecimos la vida de cada persona que está aquí aleluya la vida de él aleluya gloria a jesús del ángel de la casa aleluya gloria a jesús aleluya chas moun kila aleluya aleluya y nos bendecimos la vida de la casa aleluya dame para que nos acompañe en esta noche aplaudimos la presencia de la casa aleluya no, 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 no aplaudimos la existencia de la casa aleluya aleluya la palabra de Dios dice así te glorificaré oh Jehová porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí Jehová Dios mío a ti clamé y me sanaste oh Jehová hiciste subir mi alma deseo me diste vida para que no, aleluya descendiese a la sepultura cantad a Jehová vosotros su santo y celebrar la memoria de su santidad porque un momento será su ira pero su favor dura toda la vida por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría gloria a Jesús aleluya y en mi prosperidad dije yo no seré jamás conmovido gloria a Jesús palabra de Dios aleluya mi alma te adora aleluya gloria a Jesús gloria a Dios en este mismo sentir aleluya vamos a permitir aleluya que nuestra que nuestra hermana la salmista nos acompañe aleluya mientras que ella sube por acá en este púlpito no mande de no capa aleluya aplaudissement aplaudir présence mon Dieu dans la vie servante de Dieu ça est-ce que capa levé mon sema ve me crier aleluya balancé mon aleluya ou même qui fin la ca levé mon crié aleluya levé mon balancé mon crié aleluya est-ce que capa frappé mon crié aleluya frappé mon crié aleluya 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 Alleluja, crean en tu Early Te dice ¡Suscríbete! 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 En el momento en que vio a un corazón en la vida, ¿estás bien? ¡Para que vio a un corazón! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Mua fina fuí! ¡Mua fina fuí la fím! ¡Ay! ¡La fím, la fím, la fím, la fím! ¡Bam, pam, 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 pam! ¡Las chafuá! ¡Las chafuá! no no chéasi con ella dice acerca de todo el es sí 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 C'est ma saison 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 J'ai tu oché C'est ma victoire C'est ma victoire Sous toutes les amis Sous toutes les ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 en la presencia de Dios. Aprende de Dios, el Señor de Dios es difícil para que te reconez y se está. Es que te obligas de tener un souvenir para que te reconez porque yo me he transfigurado de la gloria. Yo me he colorado la vida con la gloria. Aprende de Dios ¿Qué Dios tiene que ponerlo en exclamación? ¿Qué Dios tiene que ponerlo en exclamación? ¿Se dice todo el mundo le y a preguntar? ¿Qué Dios tiene que ponerlo en interagación? ¿Se dice que le y a preguntar? ¿Eso es que ciencia? ¿Dónde hay que decir? ¿Dónde está? ¡Sí! 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 ¡Alleluya! Ahora, antes que entramos en el mensaje de nosotros, nos tenemos en el mensaje de nosotros. Pero bien, mis frases y soñan, hay una gran maladía que no me ha hablado de ella. Es una maladía de la ofrenda. ¿Por qué no crecieron aquí, no me ha hablado de la ofrenda? Los malades. Y cuando me ha hablado, no me ha dicho, ¡Oh, chita, ya, chita! ¡Oh, chita, ya, chita! ¡Pasque, si la gente... ¡Hala, chita! ¡Hala, chita! ¡Hala, chita! ¡Hala, chita! ¡Depis que no me ha hablado de la ofrenda, ¡Muevelo, no me ha hablado de la ofrenda, ¡Y cuando hay un crimen, ¡Si que hay dos días, ¡Si hay dos días, ¡Opa, abuelo los envlopos por dos días, ¡Y cuando hay dos días, ¡Léves a mí! ¡Léves a mí! ¡Ok, chita, ya, ¡Con la ofrenda, dos días, ¡Inca, ya, ¡Léves a mí! ¡De esta ofrenda, ¡Y cuando hay dos días, ¡Que hay dos días, ¡Léves a mí! 12.000 512 112 112 1012 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 Moun ki poko ge envlop douze soirées ya Est-ce que ge envlop? Ge moun ki bezoe envlop? Mako Envlop, envlop Ge moun ki bezoe envlop Ge moun ki pagee ya Valem moun mwek télibu me yo pagee ya Envlop douze soirées ya c'est pou dernier soir Parce ki Deme soa Suyo Na pou mwen yo Dans le nom de Jésus A eu di deme si je veux Vini avec offrande douze soirées ya Si ou pa vini veu offrande no Si ou pa vini veu offrande no Anilouye Ça est important Est-ce que vous faites neuf si d'abas c'est? Mes amis faut que nous connais que ministère ça son ministère qui gagne Mwwe bastelibabla pavle zil Mwwe mwwe wwe kote la pali Est-ce que ni kon kon bie yo fe nou peye lokal sa pa mwa Il est vwwe ke bonzie fon mirak Mais chak mwwe a ge un action ki fete Mwwe matizia li boule kouan li yo kantebile Tout peshe sa wwe kap travay la wwe kagade yo kosa Ou wwe ou nou ministère pou baye lajan Pasko wwe le semblé lajan Pasko wwe bin swing Pas se mwwe sje à chukwa g exchange Paskak mwwe Est-ce que ni kon kon bie yo dis moun Kibay ti het li Il dit pasteur Chaque moi Dekidez depoussere d'e ou Status pour peye lokala Diz mo kon kwweedes Sul Pasko wwe ins quier Gracias por ver el video. a como el pastor a mil pesos a mil pesos yo mismo tengo 15 mil yo diría que es un poco pero el pastor dice mil pesos yo creo que hay 10 personas no, no, no quien dice que hay mil pesos no, 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 no no, no, no el segundo mundo, gloria a Dios el tercer mundo 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 oh, oh, oh prensos los teléfonos para mí si te pléas, pastor Omar es rápido porque no, no, no aleluia 5 personas yo tengo 5 personas bien sûr es 5 personas porque hay mil pesos y bueno, Dios la bendición abóndame me compone sobre 5 si me 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 vamos a conservar 5 nos venimos aquí hay 4 a compter sous secte en deuxième fille 2 3 3 Ingenieur Whitson Ecri ingenieur Whitson Du nez l'humain Ecri madame encore Ecri so bio ¡Aplausos! 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 todo esto nos hacemos siempre aquí con nosotros desde que nos hacemos con nosotros siempre respondemos siempre respondemos presente siempre nos sentimos un raro con su presencia y nos conviene que son hombre estamos convencidos de que su comprense de Dios a ser el mismo que tiene honor para hablar con nosotros esta noche es el que tiene el honor para hablarnos de parte de Dios y nos ponemos venimos que la iglesia se ponga sobre su y se aplode para recibir nuestra plataforma Christian Martínez con este fuerte aplauso no 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 Dios ha estado hablando de una manera extraordinaria durante estos días, pero también estoy convencido que hoy Dios una vez más hablará a tu corazón. Siempre es un gran honor poder estar en esta casa y me siento bendecido, honrado de poder estar aquí. Así que bendecimos los pastores de esta casa, bendecimos a cada líder, bendecimos cada ministerio, bendecimos su familia. En el día, en esta noche, mi esposa no está conmigo, así que ella le manda su saludo. Actividad de mujer en la iglesia, en la cabina. Así que ella está ministrando ahí. Así que como es una actividad de mujeres, a mí me correspondió traer mis hijos. Así que tengo mi primogénito, Crisuel. Y mi hija Crisbelin. Así que muchas gracias una vez más por estar aquí, por permitirme estar aquí. Así que dale ese aplauso a Cristo. El tema que a mí me corresponde a mostrar en esta noche. Metamorfosis. Así que dile al que está a tu lado. Mi familia hoy. Será transformada. Gloria al Señor. Así que busca en tu Biblia. Génesis capítulo 32. Génesis 32, versículo 22. Si alguien lo tiene, me dice amén. Génesis 32, versículo 22. Si alguien lo tiene, me dice amén. Génesis 32. Versículo 22. Leemos en el nombre de Jesús. Aplí por el nombre de Jesús. Dilo conmigo, en el nombre de Jesús. Una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Él levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos cielos y sus once hijos y pasó el vado de Jacob. Lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el cuello desde el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te decae, si no me bendices. Y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. En el varón le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué me pregunta por mi nombre? Y lo dijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. Y cojeaba de su cadera. Por eso no se comen los hijos de Israel hasta hoy, día del teléfono que se contrajo. El cual está en el encaje del muslo. Porque tocó Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Una vez más te pido que hable a esta iglesia. Habla cada uno de mis hermanos aquí presentes. Yo oro a ti, Dios. Para que tu palabra penetre los corazones y la mente. Y toda mente cautiva sea liberada. Y todo corazón duro sea flexible. Y que tu palabra pueda terminar. Pueda dar fruto al 60 al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte. Gloria al Señor. Cuando nosotros hablamos de metamorfosis. Esta es una palabra griega que significa transformación. Y esa transformación ocurre en lo interno. En la mente. Y cuando soy transformado internamente. La transformación al interior. Entonces se visualiza ex. Así que soy transformado dentro. Y luego entonces se visualiza en la parte de afuera. Pero la metamorfosis no es un simple cambio. Metamorfosis no es un simple cambio. Cualquier persona puede cambiar. Cualquier persona puede cambiar. Pero no todo el mundo puede ser transformado. Pero no todo el mundo puede ser transformado. Cambio puede ser momentáneo. Pero la transformación es para sí. Así que cuando soy transformado. No es circunstancialmente. Sino que es para toda la vida. Así que cuando yo visualizo que verdaderamente me han transformado. Es porque su mentalidad ha sido. Su conducta entonces comienza a accionar de una manera diferente. Así que mi pensamiento cambia. Mi conducta cambia. Mi mentalidad cambia. Mi cultura cambia. Y ya tengo la cultura del mundo. No tengo una cultura superficial. Sino que tengo una cultura del reino. Y como tengo una cultura del reino de Dios. Así que lo que se visualiza en mí. Es la transformación que Dios ha hecho en mi vida. Ya no me están viendo a mí netamente. Sino que están viendo a alguien diferente a mí. Alguien es el eterno. El hijo de Dios. Proyectándose a través de mí. Así que la transformación. No es circunstancial. Sino que es para siempre. Y hoy yo quiero hablar de un hombre. Y que su familia. Es familia. La transformación. Tiene cuatro etapas. Así que lo primero que nosotros vemos dentro de la transformación. Bueno voy a tomar el ejemplo de la mariposa o de la oruga. Así que la mariposa. Para poder llegar. Primero pasa cuatro etapas. Número uno. El huevo. Es cuando comienza a formarse. Así que nadie te ve cuando comienza a formarte. Cuando comienza a formarte nadie te pone caso. Pero lo importante es que nace en la mente de Dios. Y aunque nadie te vea. Era un proyecto en la mente de Dios. Dile a alguien. Aunque no. Estoy en el plan de Dios. Y ese plan. Se va a manifestar. Lo segundo. La segunda etapa. Es la oruga. O un gusano. Así que. En esa etapa. Comienza a arrastrarse. Nadie le va de frente. Porque está abajo. Así que muchas veces. Nosotras. Nos estamos arrastrando. Nadie nos está mirando. Nadie nos está viendo. Y nos estamos arrastrando. Muchas veces estamos en crisis. Estamos en problemas. Estamos en diferente prueba. Porque nos estamos arrastrando. Y esa es la segunda etapa. Primero pasé de huevo. Hacer un gusano. Hacer un gusano. La segunda etapa entonces. La tercera etapa. Es cuando el gusano. Se convierte en un capullo. Así. Un capullo. Así que cuando se convierte en este capullo. Ya deja de arrastrarse. Así que viene una etapa. Ahora. Ahora ya me estoy formando. Para ver algo diferente. Así que la cuarta etapa. Es cuando el capullo. Se convierte en una mariposa. Se convierte en una mariposa. Y ahí. Comienza a visualizarte. ¿Y quién es este? ¿Y de dónde salió este? Ah, me formé. Arrastrándome. Y luego. Dios me transformó. Y ahora soy. Esta hermosa mariposa. Que vuelo por encima. Ya no me arrastro. Ahora vuelo. La gente ahora no me veía. Porque estaba abajo. Pero ahora tiene que mirar para arriba. Para poder mirarme. Ah, díselo, díselo. Alguien tendrá que mirarme. Alguien tendrá que mirar para arriba. Para mirarme. Porque me voy a transformar. Ya no seré un gusano. Ya no me voy a arrastrar. Ah, me voy a levantar. Y me voy a levantar transformado. En una nueva dimensión. Ah, una nueva dimensión. Ah, una nueva dimensión. Una nueva dimensión. Ah, una nueva dimensión. Pero para llegar a esa metamorfosis. ¿Eh? ¿Tú crees? Metamorfosis. O llegar a transformarme. ¿Por sueño? O sea, nunca va a transformarme. Lo primero que yo veo en esta historia. ¿Cuál es esa buena historia? De Jacob. ¿Qué es Jacob? Es que Dios le cambia el nombre. ¿Por qué ha cambiado el nombre? ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Ups! Para el pueblo de Israel. ¿Por qué ha cambiado el nombre? El nombre iba ligado al carácter. Iba ligado directamente a la esencia del portador del nombre. Muchas veces le ponían un nombre a una persona. Y si la persona se enfermaba mucho, le decían, le voy a cambiar el nombre. Para que deje de enfermarte. ¡Aleluya! Para continuar mal. Muchas veces. Si tenía un nombre. ¿Se tenía un nombre? Y no era emblemático. ¿Se tenía un nombre que tenía emblemático? Entonces. ¿Aló? Le decían. Yo di. Te voy a cambiar el nombre. Voy a pas a changer el nombre. El nombre. No. Cuando Dios lo cambió. Era un cambio de identidad. Mi identidad se cambia. Mi identidad se cambia. Para una identidad propia. Por la identidad de Dios. Por la identidad de Dios. Así que ya yo no tengo. Mi propia identidad. Sino la identidad de Dios. Mi sangre. Entonces corre. El ADN. De Dios. Porque él cambia. Mi identidad. Así que ya no soy hijo del mundo. Ya no soy hijo del pecado. Ya no soy hijo de. Quizá de Satanás. Porque Dios. Cambia. Y entonces me hace. Su hijo. Y heredero. De todo lo que él ha creado. Porque ahora soy. Altísimo. Hijo del Rey del Reye. Hijo del Creador del Cielo y la Tierra. Hijo de aquel. Que es el Eterno. Que es el Eterno. El dueño de todo lo que existe. Yo tengo una identidad. Del mundo. Ahora mi identidad. Es. Y no. Y soy ciudadano. Pues. De un. Así que el cambio de nombre. Hay cambio de identidad. En segundo lugar. El cambio del nombre. El cambio de propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es la razón por la cual Dios me ha creado? Si eso no se está cumpliendo en mí. Si. Entonces Dios cambia el nombre. Y te dice. Te doy un nuevo. Te doy un nuevo propósito. Te doy un nuevo propósito. El cambio del nombre. También era cambio de destino profético. Sobre ti. Sobre ti. Sobre el destino profético. Así que hay una nueva profecía. Sobre ti. Su la vio. Hay una nueva profecía. Sobre tu. Hay un nuevo propósito. Para tu familia. Su familia. Burra basoca. ¡Eh! La rababosa. ¡Eh! ¡Puesta! Hay una nueva designación profética para mi vida. Hay una nueva designación profética para mi familia. Mi familia será conocida. Por mi balcón. Porque no se estará arrastrando. El vacío va a trener. Mi familia será conocida. Por su familia. Porque estará volando. Porque ya volé. A los obstáculos. ¡Eh! Obstáculo. Las barreras. ¡Eh! No pasé. Y cualquier dificultad que hubiera. ¿Por qué esa dificultad? La vamos a pasar. Oh! Se por capa. Porque ya no nos vamos a arrastrar. La secuña no va a trener. Ahora vamos a volar. La vacía volé. La convención. Es un nuevo propósito. No la vi. Y una nueva designación profética para mi vida. Eso ocurre muchas veces. Y eso pasa muchas veces. Cuando nosotros vemos que Dios cambió el nombre de Abraham. La nueva función de cambiar el nombre de Abraham. Que significa. Padre enaltecido. ¿Qué significa? Père de multitud. Padre enaltecido. Enaltecido. Ah ok. Père élevé. Por el nombre de Abraham. Donc por no Abraham. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Padre de multitud. Père de multitud. Así que cuando Dios le cambió el nombre de Abraham. Le dio un nuevo destino. Y le dio un nuevo propósito. Él no tenía hijos. Pero él le dijo ahí. Père de multitud. Tú serás. Padre de multitud. Padre de multitud. Ah porque aunque no te estén viendo. Que tiene descendencia. De ti yo voy a. Una gran nación. Ay 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 Dios gloria al Señor. Cuando Dios ahí le cambió el nombre. Lo estaba proyectándose al futuro. Porque el presente. Era quizás de destrucción. Pero el futuro. Era un futuro de gloria. Era un futuro de expansión. Era un futuro de expansión. Era un futuro de crecimiento. Era un futuro de multiplicación. Era un futuro de multiplicación. Para decirte algo más. Era un futuro de expansión. Escogió la nación de Israel. ¿Qué significa la nación de Israel? Dios escogió un hombre para formar una nación. ¿Qué significa la nación de Israel? Dios escogió un hombre para formar una nación. Y profetizo sobre ti. Que Dios escogió a ti. Para que tu familia. Sea bendecida. para que tu familia sea para que tu familia crezca ¡Ey! ¡Rabasocada! ¡Rabasocada! En esta historia de en la historia de en la historia de Génesis 17 yo también le cambié el nombre a Saray que significa mi princesa y entonces le dijo ya no te llamarás más Saray te llamarás Sara que significa madre de naciones ¡Mère de naciones! ¡Wow! ¡Hey! ¡Ponte la mano en la barriga a tu mujer! ¡Ponte la mano en la barriga y yo digo y dice ahora yo soy la madre de hombre fuerte en Dios de hombre que transformará en naciones de hombre que va a hombre que va a impactar naciones y países y comunidades ¡Wow! Y aquí nosotros vemos entonces en la historia de Jacob que Dios cambió el nombre de Jacob que vos échangé no Jacob y Jacob significa suplantador o quizá engañador menteur y Jacob engañó y le compró la primogenitura le achetó progenitura también engañó a su suegro Labán así que su vida iba mezclada a lo que su nombre significaba así que dile a Dios yo quiero que oí y que el reino de los cielos se conozca otro nombre así que cuando él le dijo ya no te llamarán más Jacob le estaba diciendo ya no serán más un engañador ya no te va a arrastrar más ya no serán más un traicionero así que Dios le dijo te cambio por completo y ahora te porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido así que te cambio el nombre porque eres un vencedor ha vencido los obstáculos ha vencido las adversidades y hoy está aquí este cambio por completo y sabe qué este cambio trajo otras cosas interesantes cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 35 en su versículo 11 hijo Dios dice la Biblia tu nombre Jacob ya no se llamará más tu nombre Jacob sino Israel será tu nombre y llamó su nombre también le dijo Dios yo soy el Dios omnipotente crece multiplícate y una nación y conjunto de naciones procederán reyes saldrán de tus lombos wow esto es extraordinario así que cuando nosotros vemos a Israel entrando a Egipto se convierte con una gran nación y a través de él se convierte se transforman a doce tribus de Israel y ahí entonces se convierte en una gran nación pero Jacob venía de descendencia de Abraham y esa promesa que Dios le dio se estaba cumpliendo en Jacob así que tú puedes decir la promesa que Dios me ha dado a mí se va a cumplir en mi chico la próxima generación mía será más fuerte tendrá más poder tendrá más unción tendrá más manifestación más señales más milagro se vaya a manifestar a través de mi descendencia a mi familia la unción y la promesa que Dios me ha dado yo creo que la unción que Crisuel y Crisfe le importarán y el manto de gloria será mayor que el que Dios ha depositado en mí yo voy a tener que sentarme para poder ver a Crisuel predicando y enseñando y enseñando yo estaré sentado y estaré detrás del telón pero yo voy a ver una gloria mayor en ello porque la promesa que Dios ha dado sobre mí hace cumplir a ello le seguirá tu puedes decir lo mismo la fe que Dios ha puesto en mí también estará en mis hijos y en la próxima generación de la manera que Pablo le dijo a Timoteo una fe no fingida una fe no fingida una fe generacional dice la fe no fingida que hay en ti la fe la heredad de tu abuela Eloida y de tu madre unirse también está en ti también estarán en mis hijos y en la próxima generación Satanás no tendrá parte en mi familia será bendecida será creyente le servirá dios dios así que lo primero que hubo para la transformación fue un cambio de nombre es un cambio de nombre y lo segundo fue un encuentro con el Señor y un raconte avec el Señor el Señor aplausos 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 dice que Jacob iba que Jacob iba a encontrarse con su hermano pero que su hermano lo había dicho en el momento en que lo vea lo mato así así que él viene huyendo de la van y es por eso le iba a encontrarse con su hermano que estaba enojado con él porque le había robado algo asustado y antes de checar donde su hermano él dividió familia y dice váyanse usted de adelante y usted de después pero él que hizo pues se escondió y te caché y dice que llegó a Peniel el lugar del encuentro con Dios y cuando tuvo su encuentro ahí fue entonces cuando reconoció su nombre así que para tu poder transformarte y recibir una metamorfosis es necesario tener un encuentro con Dios porque no hay forma de encontrarte con Dios y seguir siendo el mismo cuando tu te encuentras con Dios toda tu esencia todo tu ser todo tu pensamiento es cambiado es transformado así que cuando tu te encuentras con Dios entonces recibirá una transformación nosotros conocemos la historia de Saulo de Tarso Saulo de Tarso dice que era un hombre que perseguía y que buscaba la forma de matar a todos los cristianos la Biblia lo narra que cuando estaban apedreando a Esteban leo a Esteban el cielo gracias había un joven llamado Saulo que estaba presenciando la muerte de Esteban y que él tomó la ropa de él así que era un hombre era tan importante que venía de la escuela y que al mismo tiempo tenía Pablo era doctor además de ser doctor en leyes él era parte de Sanedrín que un grupo compuesto por 72 personas que dirigía en cuanto a leyes y a normas así que era un hombre sumamente importante y era un hombre contrario al Evangelio pero dice la Biblia que él tomó buscó carta de los sacerdotes y que fue a buscar a los cristianos y cuando iba camino a Damasco Dios se le reveló y lo tumbó del caballo y que él iba ahí él tuvo un encuentro con Dios y dice que cayó al suelo ciego el mismo Dios le dijo yo soy a quien tú persigues así que ya no seguirá haciendo eso porque quedará ciego y yo te he tumbado del caballo que le está cambiando el destino habló de Saulo era perseguir a la iglesia pero al tener el encuentro con Dios entonces Dios le descambia el destino y ahora no será un perseguidor de la iglesia a un perseguidor del Evangelio así que este encuentro lo transformó y de ahí entonces ya no Pablo sino Pablo el apóstol el apóstol a los gentiles el hombre que defendía el Evangelio el hombre que predicaba sin temor y el hombre que se enfrentaba a los demonios y a las autoridades con darte defender el nombre de Cristo eso hace Dios cuando tú te encuentras con Él de tal forma entonces yo quiero tener un encuentro contigo porque no quiero salir o este año 2022 no será igual yo seré transformado y los que me vieron en el 2021 no me conocerán porque seré transformado transformado transicionado transformado bueno cuando Jacob fue tuvo este encuentro no solamente cambió en lo físico sino que cambió en lo espiritual por completo ya él no fue más el engañador pero el cambio más extraordinario que puede tener Dios o una mujer es cuando puede transfigurar la presencia de Dios la Biblia nos cuenta una historia en Éxodo capítulo 34 versículo 27 en adelante la Biblia dice que se subió al monte Sinaí y que duró 40 días y 40 noches teniendo un encuentro con su Dios y cuando él descendió él no sabía lo que había y Aarón y María sus hermanos vieron que su rostro resplandecía y ellos dijeron tú te vas con la gente tienes que poner tu pelo por encima porque la gloria que hay en ti es demasiado fuerte para que la gente pueda verla así que este hombre fue transformado no solamente espiritualmente también físicamente porque hubo una y la gloria de Dios se estaba proyectando a través de él la misma presencia de Dios la misma luz de Dios te proyectaba a través de su rostro o cuando tú entras a la presencia de Dios hay una gracia especial delante de los hombres y los hombres pueden mirarte a ti pero están mirando otra cosa y aunque tú no lo creas y aunque tú no lo veas están mirando la misma gloria de Dios proyectada a través de ti por eso es necesario tener un encuentro con Dios un encuentro con Dios que llegue a mi corazón a que transforme mi mente que transforme mi pensamiento que me cambie por completo ese encuentro me hace una nueva criatura trae regeneración en mi y esa regeneración trae mucha cosa en mi corazón trae justificación trae santidad trae pureza y trae un nuevo hombre creado creado según Dios en la santidad en la justicia en la verdad cuando él estuvo en un encuentro con Dios Jacob recibió una nueva bendición diría el Señor yo seré bendecido la bendición de Dios caerá sobre mí la bendición de Dios caerá sobre mí la bendición de Dios está sobre mí la bendición de Dios está sobre mí se abre los cielos se abre la ventana a favor mío a favor de mí a favor de mí la bendición de Dios la Biblia dice entonces Jacob le preguntó y dijo declarame tu nombre y el varón le respondió porque me preguntan mi nombre y lo ven allí sabe los teólogos dicen que aquí hubo una teofanía conoce el concepto teofanía es la encarnación del mismo Dios o Cristo allí quien no fue cualquier persona fue el mismo Dios y cuando Dios bendice no hay Satanás no hay Dios que puedan impedir esa bendición porque cuando Él abre nadie cierra lo que debemos de hacer primero fue bendecido y lo segundo dice versículo 31 y cuando hubo pasado Peniel le salió el sol él entró al encuentro en la oscuridad en la mortandad él entró al encuentro con Dios con miedo con temor de su familia entró con prueba entró arrastrándose porque le estaba corriendo a la van y se iba a encontrar con su hermano que lo quería matar así que él entró ahí con una oscuridad tremenda sin embargo cuando salió de ahí dice la Biblia que le salió el sol significa que le vino un nuevo día que aunque entró en oscuridad ahora sale en luz y aunque entró en luz ahora sale volando y aunque entró con temor ahora sale victorioso de ahí y sale valiente él entendió que no importaba si se va a encontrar con su hermano ahora porque había tenido un encuentro con Dios y ese que entró ahí oscuro no era el mismo ya no era el mismo ahora era otro hombre le había nacido un nuevo día déjame decirte que aunque tú veas el día oscuro hay un nuevo día para ti que aunque tú veas todas las dificultades que está pasando ahora tiene un tiempo de gloria y prosperidad hay un nuevo día 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 aleluya 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 no le podemos dar promoción a alguien que no paga termino diciendo tiene un encuentro con Dios y que eres transformado y que recibe esa metamorfosis tu familia entonces rompe cualquier malice cualquier maldición generacional porque tú entonces comienzas a establecer un nuevo orden en tu familia una nueva dirección en tu familia yo a la primera joven que yo casé su mamá vino donde mí ella era cristiana y ella me dijo hoy yo estoy feliz estoy contenta porque mi hija se va a casar quiero decirle lo siguiente y mi familia había algo que no perseguía mi mamá se casó a los 14 años yo me casé a los 14 años mi hermana se casó a los 14 años así que yo tenía miedo de que mi hija también se casara a los 14 años así que cuando yo me convertí yo comencé a orar y comencé a ayunar y le dije al Señor yo no quiero que mi hija se case a los 14 años yo no quiero que mi hija se case profesional y que se case a una edad adecuada y hoy yo estoy viendo que mi hija tiene 25 años que es profesional y viene al altar a casarse delante de Dios yo creo que yo rompí yo rompí una maldición que seguía a mi familia de hoy en adelante hay un nuevo patrón hay una nueva dirección hay un nuevo propósito que se rompió la maldición en mi familia y se establece un nuevo orden se establece el reino de Dios se establece el plan de Dios y mi familia será bendecida ya no será más amardecida ahora será de bendición ahora yo bendecido a tu vez te encuentro con Dios tú eres bendecido tu familia es bendecida cuando tú tienes una transformación entonces Dios diseña un nuevo plan para ti un plan escrito en el cielo y manifestado en la tierra se manifiesta el plan de Dios se manifiesta el plan de Dios sobre mí y sobre mi familia ponte sobre tu familia le de café padre que es el nombre de Jesús padre que es el nombre de Jesús vamos 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 adora a tu Dios 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 ahora se manifiesta un nuevo orden una manifiesta un nuevo orden yo no rapazota jueza 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 gracias gracias te damos padre celestial porque tu fidelidad se manifiesta en mi familia y en la familia de esta casa yo estoy proclamando una palabra que la familia de esta casa yo proclamo que los cielos son abiertos a favor de esta casa yo proclamo que la bendición de Dios lo alcanza yo proclamo que la maldición generacional se rompe en el nombre de Jesús yo proclamo que los hijos de ustedes serán bendecidos serán reconocidos serán prósperos yo prósperos padre en el nombre de Jesús levanta tu mano levanta tu mano hay algo especial en el nombre de Jesús proclamo que ya no más muertes las familias sino que hay vida que la proclamo que el estancamiento que puede haber se rompe hoy y es una familia de crecimiento una familia de multiplicación si los cielos están cerrados si los cielos están de fronce en este momento yo declaro que el nombre de Jesús que se abren a su favor y que tienen un nuevo amanecer un amanecer un amanecer de gloria un amanecer de prosperidad un amanecer de vida un amanecer de luz un amanecer de multiplicación un amanecer de multiplicación la familia de esta casa es indetenible una familia victoriosa una familia que toma las cosas en su mano y avanza yo declaro que nadie lo detiene que los obstáculos se rompen que los yugos se pudren que la unción desciende que no podrán estar de pies y cualquiera va a ver la gloria de Dios y que muchos iban a temer que muchos verán la gloria que Dios ha depositado en ustedes en esta casa que temerán y quien es este y ellos mismos se responderán es que Dios lo ha transformado es que Dios lo ha bendecido es que Dios lo ha levantado es que Dios lo ha transfigurado y hoy ellos ya tienen una nueva dimensión un nuevo propósito y una nueva asignación Dios te bendiga por ser venido tú eres re no estás tú eres rey 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 de transformación. Yo te hablé de una nueva cosa. Y yo lloré a Dios en el nombre de Jesús esta noche. No solamente escuchaste este mensaje. Pero yo lloré a hacer un don en el nombre de Jesús. Y yo lloré a Dios en el nombre de Jesús. Es para transformación. De afectar todas las familias. Es para la familias no afectar todas las familias. Es para afectar todas las familias en el nombre de Jesús. Y yo lloré a la vida en el nombre de Jesús. Todos los lados a la vida en el nombre de Jesús. O sea, el hasard de transformación. Porque yo lloré a la gente transformada. Y me declaré. Y yo lloré a Dios también. City como el hombre de Dios dijo, hasta que la gente haya elegido. Pero para elegir el mundo. Dios ha elegido a ser una gran nation. Y me declaré yo dije. C'est pour a partir de vous-même C'est pour toutes familles Où les grains dans le nom de Jésus A partir de vous-même Assez C'est pour toutes familles Où les levées dans le nom de Jésus Levez mon Dieu me recevoir Alléluia Me prier sur la vie Assez C'est pour Dieu fondar Et tout neuf La Bible dit Au commencement La terre Était informe Et vide Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible La Bible dit L'Esprit de Dieu Se mouvait Au-dessus des eaux Puis Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière fut Moi déclarer et me prophétiser Moi déclarer et me décréter Tout son de nos vies Qui pas de subit Transformation Après mes sacrifices Assez Moi déclarer C'est pour même genre La création Lui des subis Assez Moi parlez Sous la vie Où assoyez C'est pour Vous transformez Au nom de Jésus C'est pour Vous transformez Au nom de Jésus C'est pour Vous passez Au nom de Jésus Au nom de Jésus Et moi déclarer En faut quitter Pour la puissance De Dieu La puissance De Dieu L'électrifier Blassa C'est pour Transformer C'est pour Transformer C'est pour Qu'est-ce que ça Assez L'électrifier L'électrifier D'aider mon frappé Mon frappé L'électrifier 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 ¡Aleluya! 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 Y yo creo La palabra que no va ser su form de la palabra No solamente que no van en forma de la palabra ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aberran su cumplimiento! ¡Aleluya! ¡Nuestras vidas! ¡Dan el nombre de Jesús! ¡Dan el nombre de Jesús! ¡Nos ve un momento que nos podemos terminar ¡Dlegamos en el momento para concluir! ¡Aleluya! ¡Vamos a continuar! ¡Demá si te vives! ¡Demá noche! Esta noche, esta noche, de restitución, todos los que te pertenecen, todos los que te pertenecen, el día de mes sois, y mañana, vamos a recuperar. ¿Qué vamos a hacer? El día de mes sois, esta noche, de restitución, quiero que te vayas a vivir en el mundo. Amén. Amén. A nos levés capés. Estamos capaces de terminar para concluir para la gloria de Dios. Gracias, Jesús. De vez en el día, 8 horas, en el día de la mañana, en el día de la mañana, cuando lo que está pasando aquí, lo que está pasando aquí, todo lo que está pasando aquí, todo lo que está pasando aquí, para seguir en la noche, si vosotros no piensan, no piensan, si vosotros no piensan, no piensan, que nos quinesan, que nos quinesan, en el día de la mañana, porque mañana, en el día de la mañana, en el día de la mañana, para escuchar nuestro espacio, para venir a glorificar Dios. Levemos para recibir la bendición. Señor, gracias por todo lo que sucedió aquí. Y creemos, en nuestro cama, en nuestro profundo sommeil, seguirá haciendo grandes cosas. En nuestro sueño, todos los mensajes que escuchamos van a pasar en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Y declaro, hay una vitamina para el corazón, para el nombre, para el espíritu, para la vida social, para todo lo que nos hicimos en el nombre de Jesús. Y declaro, y declaro esta noche, que le bendecimos esta noche. Y decimos, Jacob, te estaba acostumbrado en Béthel, y estaba acostumbrado, y te encontré con Dios. Y declaro, que le bendecimos en el nombre de Jesús. Jesús. El mío declaró que se puso al eje рыbio, que nos desates se puso de poder. Se puso de poder. Se puso de poder. Se puso de poder. Y se puso de poder ser tan febrado, al nombre de Jesús. El mío recognizó la 气�. Saludos.